9 horas con 17 minutos de la mañana y atención Cuenca, porque también ustedes están siendo afectados por estas lluvias, por estas precipitaciones, que ojo, ojo, son muy fuertes y que van a durar hasta mayo y aquí. Así es Marcelito, así que es importante por favor tomar las precauciones necesarias. Para eso hemos preparado una nota de lo que está pasando en toda la capital Azuaya. Vamos a ver. Vamos a ver. En la ciudad de Cuenca continuarán las intensas lluvias. Esto se debe al desplazamiento de masas de aire húmedo de la Amazonía, que provocarán lluvias constantes que se extenderán hasta mayo de este año. En cambio, temperaturas altas del océano, las cuales ocasionan que grandes masas de humedad puedan ascender por las estribaciones de la cordillera y lleguen a precipitar en la ciudad. Indicó que en los últimos años, en estas fechas, se han visto afectados varios sectores por el invierno y que estarán monitoreando ciertas zonas. Se ven reflejadas en crecidas de caudales, que en algunos momentos son súbitas y que se pueden ver mucho más evidenciadas en las cuencas del río Tarqui y en la cuenca del río Yanuncay. En este caso, Etapa cuenta con un sistema de alerta temprana para poder informar mediante sus redes sociales y a la gestión de riesgos sobre la presencia de prealertas o alertas de crecidas en los ríos. En esta ciudad, en los cuatro ríos principales, hay una franja que tiene al menos 16 zonas con amenaza de inundaciones. Los de mayor riesgo son las orillas del Yanuncay y el Tomebamba, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía de tener precaución. Primeramente, estar debidamente informados por las fuentes oficiales de Etapa sobre alertas de crecidas e inundaciones que podrían ocurrir. También tener cuidado con la visibilidad al momento de conducir y, de la misma manera, en zonas de ladera, evitar estar en esas zonas donde pueden ocurrir deslizamientos. Y también evitar acercarse a las orillas de los ríos o puentes cuando vean el caudal demasiado crecido o cuando vean que existen precipitaciones en la parte alta de las cuencas. Además, indicó que en los próximos días el clima será variante. Algunas mañanas habrá presencia de nubosidad y en otras el índice de radiación será mayor a 10, por lo que recomendó tomar las debidas precauciones con protección solar. Gracias por ver el video.